Hey que tal chicos sean bienvenidos aquí a un nuevo video y si nos encontramos en Minecraft Pocket Edition haciendo la revisión a una grandiosa textura y se las traigo para la versión 0.12.1 AlphaWheel9 Esta textura se llama Kycraft, es una textura bastante genial y está 100% porteada por LinkGamer56, o sea yo Y bueno pues vamos a comenzar con lo que sería la revisión, todo lo necesario estará acá abajo en la descripción del video Pero primero comencemos con la revisión y es importante que ustedes también lo vean Así que pues bueno comencemos, como vemos lo que serían los botones estos no cambian en absoluto Pero el fondo de pantalla y el título si cambian, vamos a meternos a un mundo de revisión de texturas para que vean todo En si cambia toda la textura y la verdad es una de las cosas que a mi me gustó bastante y pues espero que a ustedes también les guste Y bueno vamos a comenzar con la revisión, mientras les voy comentando varias cosas que son muy importantes para si ustedes le quieren hacer review Si ustedes quieren hacer revisión a lo que sería esta grandiosa textura solo pido algunas cosas Y bueno como porteador solo les pido que no dejen links directos si hacen la revisión de esta textura Mandarlos a este video para que ellos la descarguen de aquí Y también lo que pido pues así dan créditos al momento de hacer eso Es solo lo que les pido y pues obviamente que mencionen quien fue el porteador de esta textura Que obviamente pues soy yo Y bueno comencemos con esto como vemos Lo que sería aquí tenemos el cartel que está super mega hd Por acá nos encontramos con los cristales que la verdad es una de las cosas que a mi me han gustado bastante Y pues bueno por acá vamos a ir a ver los demás bloques como podemos observar Tenemos lo que sería el rail, la parte de arriba de los troncos Por acá nos encontramos también lo que sería el carro de mina Y bueno en cuanto a lo que sería el barco no cambia en absoluto ni la lava ni lo que sería el fuego Como vemos el agua si cambia un poco, ahí se nota un poco como cambia Y pues bueno vamos a comenzar con esto Como vemos acá tenemos lo que serían las vallas de hierro Como es una textura hd pues obviamente no tiene animación No tiene animación por lo cual pues estará así Como vemos acá tenemos los diferentes tipos de bloques Que la verdad se ven super bastante genial Y bueno esta textura me demore bastante porteándola Ya lo habían visto en el anterior video Pero bueno pues yo espero que a ustedes sea de su agrado Y pues les guste mucho esta textura Así que pues bueno como vemos pues en si acá tenemos lo que sería el cactus Por acá nos encontramos con los hilos Las trampillas, acá la nieve como podemos observar Tiene pequeños errores que yo les iría solucionando más Más después bueno aún no he descubierto la forma de solucionarlos Por acá de las escaleras Esta es una forma única del corte de piedra Que yo se la he puesto así Y pues bueno por acá nos encontramos con lo que sería la mesa de crafteo El horno Y una de las cosas que más me gustó es la mesa de encantamientos Ya que está bastante HD tanto el bloque como el libro Como podemos estar observando También una de las cosas que más me gustó también Es lo que sería el puesto desfilado de poción Bueno esta cosa de pociones Por acá tenemos el yunque que también está super genial Acá nos encontramos el horno prendido La calabaza prendida Y por acá nos encontramos como vemos los diferentes tipos de cuarzo La TNT Los sandecita transformados y no transformados El pastel una de las cosas que más me encantó de esta textura Por acá nos encontramos en lo que serían los cofres El mob spawner Que es una de las cosas que también se ven bastante bien El cactus como podemos estar observando Y los diferentes tipos de arenisca En la forma de encantamientos En el encantar un libro o cualquier cosa La forma como se ve es única en esta textura Como podemos estar observando Yo se la he puesto así Y espero sea de su agrado Por acá nos encontramos con lo que serían los cultivos Que solo cambia lo que sería la patata Y la zanahoria como podemos estar observando Y se ven bastante genial Por acá nos encontramos obviamente lo que serían los cuadros Que están super mega HD Y pues bueno yo les invito a que ustedes se lo descarguen Para que prueben esta textura Cualquier bug Reportármelo aquí abajo en los comentarios O en mi página de Facebook por mensaje Y pues bueno chicos Vamos a mostrarles lo que serían los mobs Que los mobs también están bastante geniales en esta textura Y bueno los mobs están completamente en HD Vean los aldeanos como están en HD Se ven super geniales los aldeanos Como podemos ver acá tenemos a Esther Y pues la verdad todos los mobs están en HD A excepción de lo que sería el zombie Y el zombie pink man y la araña Esos mobs no están en HD Y pues bueno se quedan normalmente Y pues bueno en lo que sería el gato El ocelote En lo que serían los demás como Lo que sería el golem de hierro Todo eso Todos cambian en absoluto chicos Pero solo los que les mencioné no cambian Por lo cual es eso Y bueno voy a acabar ya aquí el video Espero les haya gustado Si ya se envención ya saben que Den créditos Y no pongan links directos Mandarlos a los del video Y bueno pues yo me despido Nos vemos hasta un próximo video Recuerden visitar mis redes sociales Como la página de Facebook Y mi Twitter que estarán acá abajo En la descripción del video Y recuerden también visitar mis otros videos Espero que les guste Yo me despido Y nos vemos hasta un próximo video Como vemos También lo que serían Todas las partículas en sí cambian El portal también cambia Y bueno yo me despido ahora sí Cuídense Chao chao Hasta el próximo video Y bueno Recuerden seguirme Y darle un grandioso like A lo que sería mi página de Facebook Hasta el próximo video chicos Chau 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 Chau